Mi nombre se llama Robert Schatz. Yo llegué aquí en el año 2011 para empezar un bachillerato en administración de empresa con concentración en finanzas, pero a pesar de estudiar lo cambié por un grado combinado de administración general y especialización en el sistema de información en la Universidad del Sagrado Corazón. ¿Por qué Puerto Rico? En Puerto Rico primero compartimos una cultura, la cultura caribeña y en los Estados Unidos es una mezcla de cultura y lo que está ahí en Puerto Rico se encuentra solamente en el Caribe y también por la cultura latina. La última razón que yo vine aquí estaba para aprender español. Si está un buen lugar para aprender español porque he podido lograr hablar español después de cinco años, entonces aunque el español puertorriqueño tiene un sabor diferente de lo demás, pues sí se logra. Yo pienso que Santurce es una zona bien interesante, es mágica porque tenemos dos movimientos aquí en Santurce. en Santurce, donde la gente todavía se ajoje al pasado y el nuevo Santurce que está moviéndose en otra dirección más moderna y en el otro lado al caima un poquito abajo podemos ver un Santurce que se queda en su pasado, su cultura, toda la riqueza de aquí y por eso lo hace una zona bastante diferente. Y hay un artista que hizo una canción de Perilo sobre Santurce, esta canción que te describe Santurce y su riqueza. Cuando yo fui a visitar Santurce, una exposición abierta en el aire para ver las esculturas, la expresión de los artistas puertorriqueños fue muy interesante y vibrante. También el arte que se ve ahí, el arte mural y el arte por la mezcla de diferentes toques de artista, de arte. Es grandísimo y es como caminando en un museo a techo abierto. No solamente caribeña, pero es la mezcla entre caribeña y latina y eso lo vi solamente aquí en Puerto Rico. Ellos han podido hacer como esta fusión entre ambas culturas. Alguien que viene del caribe cuando llega aquí en Puerto Rico se siente como en su casa. Y los latinos también tienen este mismo sentido. Y pienso que esta mezcla aquí lo han logrado aquí en Puerto Rico. Puerto Rico me ha tratado bien como si fuese en mi propio país. No, no tuve ningún problema o ninguna situación difícil aquí en Puerto Rico. Y a veces me compara un poquito con la gente de Carolina, Luisa, pero es parte de Puerto Rico y de su cultura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te quierooc assessing romaster para?-